Esta mañana, agentes de la Policía Federal de la Coordinación Estatal Jalisco ayudaron a una mujer a dar a luz mientras viajaba a bordo de un camión. Fue las inmediaciones de la caseta de cobro La Joya, ubicada en el kilómetro 426 de la autopista Marabatío-Zapotlanejo, cuando las unidades 15319 y 13184 se acercó al conductor de un camión de carga identificado como Armando Cabañas Núñez, quien le solicitó el apoyo debido a que su esposa se encontraba en proceso de parto. De inmediato, los elementos de esta corporación se dirigieron hacia el camión para prestar los primeros auxilios, mientras se solicitaba el apoyo de una ambulancia, por lo que con la ayuda de los paramédicos se logró el nacimiento de un varón, quien junto con su madre, fueron trasladados y escoltados al Hospital Materno Infantil de Ocotlán para su estabilización. Tras el alumbramiento, el padre del pequeño agradeció a los agentes su ayuda. Ante la alegría del nacimiento de su hijo, el hombre aseguró que le pondría el nombre de uno de los agentes que lo apoyaron.